empiezo ahorita va cuando cuando estuvo la misión hola no porque bicicleta viene hola a mucha tenemos que entrar luego vamos a mientras bien mano con cronómetro si tiene el reloj a las 25 segundos de este vídeo nano a las 4 35 de minutos tiene que estar aquí de regreso 36 porque de todos modos buscar el reloj donde la que habla mire de sus uñas que mire usted cómo hace para tener esa buena suela y si acá está hasta sanante me come el dedo la yema del dedo muy duro no tiene sus uñas usted se añade sus uñas juelas y comida se las hacen y cómo hacen para rascarse 55 54 aquí está mire cronómetro este ve y aquí se da inicio no no porque porque si pone cronómetro si tarda más de cuatro minutos vamos a ver cuánto tardó en cambio el timer se acaba y hasta ahí llegó ya no vamos a saber cuánto tardó hoy que había hecho usted porque pues era no 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 porque usted porque es callado es que es bien humilde y bien callado sin saúl saúl está humilde pues qué significa ser humilde para usted saúlín no no qué para usted qué para usted jajajajaja y chiste chistoso coco dígame usted para usted qué significa ser humilde no no Ayudar. Ajá. Este sí sabe, miren. O sea, trabajar y con lo que gana, ayudar al más necesitado. Esa es parte de la humildad. ¿Ah? ¿Quién te lo cambió, pues? Yo cronómetro lo había dejado. Para un minuto le di a usted. Era cronómetro lo que había dejado yo. Alguien te lo movió ahí. Pero yo llevo aquí de todo modo. Ahorita ya va dos minutos. Pues sí. Quiero ser humilde para usted ni a Nayeli. No sé. No, es que... ¿Lo voy a detener? No, es que aquí no está en cronómetro. Quiero ver. Fíjole de detener, hijo. Es que alguien le movió a usted. Fíjese que la niña Abby va. Vaya y sigue contando. Nadie lo ha tocado, ya ve. Para que vea. Mire, ve. Fíjese que ya rato, va. La Abby estaba por allá. Y dije yo. No, yo le estoy contando algo. Que yo me equivoqué. La Abby estaba por allá, va. Entonces yo tenía el teléfono aquí. Dije yo. ¿Quién va ahorita donde la Gladys? Pero hacía el chilazo. Y yo vi que la Abby se levantó y un solo va. Y dije yo, la Abby, dije yo. No, fue el único. Yo me quedé. La Abby. Ajá. No, la Abby. La Abby, dije yo. Porque yo vi que como que ella hizo el intento de querer se mover. Sí, de un solo se levantó. Ajá. Y dije yo, la Abby va a ir a donde la Gladys a traerla abajo. O sea, el audio. O sea, la Abby. Anda, yo me quedé así. La Abby. Qué extraño. Pero no, después me fijó el agua. El sonido. Me cayó la parranda, mucha. Me cayó la parranda. me cayó la parranda te tardaste enano cuatro minutos tres minutos y medio prácticamente ahorita yo te digo cuando cuente cinco cuatro tres dos uno ahorita van cuatro minutos exacto y como abriste la puerta y ni abrir la podes yo creo que abierta el portón era abierto papi le hizo bien policía creo que el portón me lo quiera por arriba por arriba era más rápido que abrir y la otra por el techo bueno como lo prometido deuda ¿quién me quiere dar parranda? yo ¿y quién quiere tener teléfono? yo no quiero meter las manos vaya pues sí 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 quiere otra como se dice que le sirven de mensaje quiere otra 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 vamos a recibir a nada más y nada menos que la compañera un aplauso por favor para aquí cuántos años está cumpliendo usted 10 años o sea que ya está viejita usted 10 años 10 años 10 años 10 años yo pensé que nueve está cumpliendo 10 años ya en qué año en qué año usted haga la cuenta estamos el 2018 le quitamos 10 qué año 18 menos 10 18 menos 10 18 no le sople no le sople 18 menos 10 no 18 menos 10 2 estómago haga de cuenta que tenemos como dos bolitas como dos a 8 en el eco aquí entonces usted no nació en el 2008 verdad y ahora está cumpliendo 10 años usted cuando no tiene nadie 10 en ella pues la voy está viejo ya dicho y no ha crecido nada formalía va entonces le estamos celebrando cumpleaños ahora pero prácticamente el cumpleaños suyo va entonces ahora es sábado y cumplió el miércoles el mismo casi va usted cabal o el día cambia no más sólo la fecha no más cambia toda la plaga me felicitaron me dieron el abrazo de verdad sé que hay que buena gente una plaga qué lindo son no va que le dije feliz cumpleaños no la felicito de verdad la niña no la felicidad huelda que podemos hacer las administraciones al final ya cuando lo vamos a hacer el pastelito se acuerda mucha que nada no tiene que darle un abrazo a la cuaqui porfa al final vaya gracias pues si no no comienzo para llegar tan rápido sólo me fui rápido llegué me tiré el portón ahorita me fui arriba había unos panes quería agarrar un y la cama y yo no pero tres minutos dije yo y desde mira desde aquí iba uno dos tres cuatro cinco y según tu cuenta cuánto más o menos vaya entonces la mayeli ya la está viendo la cara como que está arrepintiendo pero usted no de repente va entonces metemos a la m también a la puesta mucho de rebajar no ha preso pero esto va a ser aquí hay un vídeo que quede grabado y papi y yo y estoy cumpliendo mi promesa m y es que es que estamos hablando de que ahorita lo que pesen el que baje cuántas libras por ejemplo papi jugar cuántas libras está papi cuántos años tiene bueno que está en la misma edad casi todos va bueno no es el que más viejo no le podemos pedir unas 20 libras que rebaje yo lo que sale en mi boca nunca me arrepiento de ver si yo soy 65 su voz o 65 65 años viejos no y cuánto fue y que pues 65 quesos 65 que gustavo le da un abrazo a la niña porque así pero no voto no voto no voto ahí está este cuando no va a una fiesta espérenme cuando uno va a una fiesta de una amiga le tiene que decir felicidades más que donde está su regalo que le trae la cua aquí quiero ver regalito para la cua aquí y por qué no tiene dinero y por qué no tiene dinero y por qué no tiene dinero va hola como me da dinero ahí en la en la parque no era en la al porte cuando vamos al porte crisis al aeropuerto cuando te vas te doy dinero acá va cuando vas te doy dinero porque ya te vas y te digo adiós hijo este no te voy a ver ah no te voy a extrañar que te vaya bien yo no porque te portas muy mal y emilita ni tampoco le extraño a ella cabal bajo a ver qué dice pero que voy a acabar a ver qué dijo ah porque como te tuve me tuve de traerte encima es un ejercicio para mí mucha imagínate 200 libros encima de mí 200 120 100 120 ajá 120 vaya entonces este usted se compromete usted se compromete papi sugar se compromete y no se compromete vamos vamos allá donde está plancito para poner la báscula no es que hay de cada quien cada quien cada quien a conciencia si vamos a dar cuánto tiempo vaya una semana